Buenos días familia, aquí en casa de Luigi King. Buenos días familia. Dime Luigi. Aquí esperando a ver si el tiempo no deja competir peón. Sí, está bastante nublado y ha lloviznado más temprano. A ver qué pasa. Luigi, tremendo palomar metiste aquí, brother, desde la última vez que vine. Sí, sí, ese me lo hizo tatico. ¿Este lo hizo tatico? Sí, sí. Está escapado, ¿verdad que ese es el tipo? Con cajones, con todo. Qué bien, qué bien. Esa es el gusto mío para que las palomas puedan tratear de aquí para allá. 8 por 4, 36 huecos, ¿no? 32 huecos. ¿Por qué? Ah, 8 por 4 es 32. Sí, porque puse, no puse abajo huecos. 32, palomar es 16 por 8, por 16, por 8, por 7. Está grande, está largo, brother. La gente mira, miren estos señores. Aquí los pichones si tienen la oportunidad de trastear de un lado al otro y no se te entumen. No cierre, no cierre el palomar ahí que te voy a preguntar qué es lo que tienes por ahí adentro. Ah, ya, ya, ya. Digo, si se puede. Claro, claro. ¿Qué cosita tienes aquí, mi hermano? Es verdad, aquí esto es de escase Luisi. El pez de gris lo tengo apuntado por ahí, no me lo sé, pero no me lo sé. Está anillado por Luisi. Esto es escase Espardo y Juniel. Yo tengo mezclado para Juniel y Luisi. Ah, fantástico, este es el Venatico del Ester. ¿El Venatico del Ester está aquí? Venatico del Ester. ¿Qué clase de bichito es? Con la gavina mía que yo competí el año pasado. Esta es la gavinita que estaba buena. Que yo competí el año pasado. Que es de lo fantástico también. De lo fantástico también. Ok. Esta es una nieta del Conectado de Luisi. Una hija, una hija del Conectado de Luisi. ¿Y esto aquí? Ese palomo este lo compré a Espardo. Este palomo es en casa de Jesús de Arma. ¿Y están criando ellos mismos esos pichones? Sí, esos pichones. Oh, materna. Esto es una nieta del operado de Espardo. Ok. Con un palomo que le compré a Tatico. Que viene del Junior. ¿Qué clase de trabajo están haciendo aquí? De Junior. Anillado por Tatico y todo. Esto es en casa de Juniel. Esto está anillado por mí. Esto se ha sacado por mí. Este es el hijo de este palomo. Que lo bajé por el gavilán y lo dejé ahí. No ha subido más. Este palomo me lo vendió un amigo mío por allá. Por Hunter. Y lo estoy trabajando con él a ver quién me da. Este es el nieto de los pelados. El mismo tiro de aquel. La mamá de este palomo era por la paloma que ella está allá con el palomo de Luisi. Ok. Esto es Juniel y Pardo Puro. Ok. Con esto. Este es un triángulo para el gabino viejo de Luisi. La linda. La linda. Con un palomo azul mío viejo que me vuelve aquí. Lo veo bastante bien. Lo tiene con pichones. Sí. Estos son pichones míos. Este hijo de este palomo de Lester. Este también en el caso de Luisi. No. Este es de casa Juniel. De Juniel. Este es de casa Juniel y Pardo. Este es en casa de Luisi. Básicamente Luisi, Juniel y Pardo. Y fantástico. Y fantástico. Que se tocan también con esta paloma. La paloma que voy a competir hoy es hija de esta paloma. Hija de esta paloma. Hija de esta paloma con un hermano de nido de brinquito. Pero ahora me lo tengo prestado ahora. Con un hermano de brinquito. ¿Brinquito es tuyo? Brinquito no es mío. Brinquito de Pardo. ¿Es de Pardo? Brinquito tiene Pardo. Pero yo compré un hermano a Juniel. Pero Pardo se quitó todavía. Ah, yo se quitó completo. Estos son pichones sacados por mí aquí. No, yo sé. Yo sé que brinquito era de Pardo. Yo lo firmé. Pero me refiero a quien lo tiene ahora. Lo quiero, no sé quién lo tenga ahora. Lo tendrá Leo a lo mejor. Leo a lo mejor porque él tiene lo operado. Ya, ya, ya. Él tiene lo operado. Estos son pichones ya sacados aquí. Este mismo tiro verde que lo repetí. A lo mejor estaba medio enfermito. Tenía el buche inflado y eso. Pero ya estaba mejorando. No, no, hermano. Lo que te puedo decir. Y además son pichones. Estos son pichones sacados por mí aquí. Me encantan los pichos que tienes aquí, bro. No tengo muchos pichos ahora, pero... Estas son las palomitas que me cuadran a mí. Lo tengo bien escogido, ¿entiendes? Yo he ido a casa y he pagado lo mejor, lo que más me ha gustado. Qué bien, qué bien. Y ahí, probando, ¿vieron? No hay de otra. Ahí están los reproductores de Luigi King. No hay de otra. El aire es lo que dice.